¿Cómo se ha concedido el amparo y protección de la justicia federal a favor de dos compañeros de nuestra organización del Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz? Dicha ejecutoria federal tuvo como fundamento lo siguiente. En primer lugar, consideró en ella la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del cobro excesivo de intereses que delimitó a la usura, como aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de otros, así bajo los efectos de la cobranza abusiva que padecieron desde el año 2007 en adelante y toda vez que este tipo de cobranza no contaba con la regulación apropiada, los colocó en una situación de vulnerabilidad al grano que llegaron al extremo de tener que hipotecar su vivienda, recibiendo por ella un préstamo, repito, de 491 mil pesos, de los cuales habían cubierto una cantidad de 325 mil 491 pesos a una tasa de interés del 14% anual ordinaria y del 18% anual moratoria. Ello conllevó que al momento de ser demandados ante el juzgado cuarto de primera instancia de la ciudad de Orizaba, este valoró las condiciones y las circunstancias de vulnerabilidad y de desventaja del deudor y reprimió la usura que en aquel momento se estaba cometiendo por Grupo Financiero Banamex a través de la institución de crédito Banco Nacional de México. Sin embargo, a pesar de haber obtenido esta sentencia exitosa en la ciudad de Orizaba, el Tribunal Superior de Justicia de manera posterior y al conocer de la apelación que intentó City Banamex, revoca el fallo de primer grado y es por eso que el Barzón acude al amparo. El colegiado valoró todas las circunstancias que fueron comentadas de inicio, determinó que el juez de primera instancia estaba actuando apegado a derecho y en consecuencia procedió a dictar una nueva resolución ahora con fecha 5 de abril del año 2018 en donde abandonó el antiguo criterio y actualmente se ha establecido que los deudores únicamente estarán obligados a pagar por intereses una cantidad que no exceda del 50% de la cantidad que le fue prestada tomando en cuenta, por supuesto, la cantidad que ellos ya habían abonado contabilizándoselas también al pago, por supuesto, de intereses moratorios ordinarios. Ello no significa que nuestros compañeros hayan quedado liberados, exonerados del pago, significa que el Barzón cumple nuevamente la promesa de de un amigo pago lo justo, un llamado también a la ciudadanía, a quienes están padeciendo de abusos, a quienes están hipotecando sus propiedades, todavía padeciendo el abuso y el acoso de los cobradores por deudas como en el caso pudiera ser de las cajetas de crédito a que se acerquen al Barzón para tener una defensa justa.